Jan Castellón vence en la meta de Segorbe El 33º Trofeo de Ciclismo Entrada de Toros y Caballo Segorbe-Segorbe con 94,6 kilómetros competición que se enmarca dentro del 9º Trofeo Víctor Cabedo referente de la categoría Junior en la que participan los mejores equipos de ámbito nacional partió desde Segorbe pasando por las poblaciones de Peñalba, Val de Almonacid, Aljimia de Almonacid, Maté, Gaibiel, Viver, Torás, Vegís, Teresa y finalizando en la plaza de la Cueva Santa de Segorbe este pasado domingo. La salida neutralizada tuvo lugar a las 9.55 desde la plaza de la Cueva Santa. También la meta fue en la misma plaza. A 15 minutos de la salida tuvo lugar la presentación de equipos. Al principio de la carrera un grupo de unos 10 corredores intentaron sacar hueco con respecto al pelotón. La fuga del día se rompió entre dos tras coronar el alto de Maté. El pelotón, sin una escuadra que controle el tiempo de la fuga, rodó a ritmo tranquilo a su paso por Gaibiel. El dorsal 55, Marc Dolch, logra hacerse con la cabeza de carrera. Por detrás de un grupo de unos 10 corredores persiguen al pelotón con más ritmo por los continuos ataques. Marc rueda en solitario en cabeza de carrera a unos 20 segundos del grupo perseguidor a punto de llegar a Torás. 16 corredores se lanzan a la fuga. Tras saltar del pelotón se unen 6 corredores al grupo de escapados. En la escapada se suceden los ataques para tratar de seleccionar el grupo. Tras varios intentos, los dorsales 142, 87, 45 y 133 aventajan al grupo perseguido en 30 segundos a su paso por maté. El dorsal 45, el ganador, Jan Castellón, del BIC, logra encabezar la carrera en solitario y llega a meta con un tiempo de 2 horas, 28 minutos y 58 segundos, lo que le convierte en nuevo líder de la clasificación general. Solo tres segundos después llegaron a meta el segundo y tercer clasificado Jaime Aguilar y Alejandro Belíjar.